La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Piensan en Barcelona? Y no me refiero al partido que viene Me refiero un poco ya palpitando y sabiendo que están ahí a un pasito A lo que puede ser una hipotética final Si es que concretan el objetivo, ¿no? ¿Van más allá? ¿Ya piensan a futuro? ¿O paso a paso? Como diría Mostaza No, obviamente que uno, como te dije antes, que César nos convenció de que podíamos ser campeones Y obviamente que uno sueña y anhela esa final tan ansiada Y sabemos que el rival va a ser Barcelona Pero que todavía no hemos llegado a esa ansiada final Toca un partido muy difícil ahora en Guayaquil Contra Barcelona Y yo creo que va a ser una linda medida Ojalá y Dios quiera que sea así Nosotros soñamos con eso Todos estamos ilusionados Pero sabemos que si no damos un paso más el próximo domingo Se va a complicar la cosa Por eso nosotros tenemos que ir partido tras partido Tenemos que ganar O no perder, como te dije antes Siempre sumar es bueno Más en estas instancias Como dije antes Siempre César prepara los partidos de una manera especial Sabemos que esta no va a ser la excepción Y después, bueno, pensaremos Si Dios quiere y se nos da Pensaremos cómo planificar las finales Que son partidos Son partidos apartes Porque juegan muchas cosas Y aparte, en frente Si nos toca llegar a esa final Nos va a tocar un equipo Que está acostumbrado a jugar esta clase de partidos Son partidos apartes Y bueno, pero como te dije antes Si nosotros no ganamos el domingo No podemos ver más allá Así que bueno Ahora se nos viene una, como dijiste vos Una final anticipada Y ojalá y Dios quiera que la podamos ganar Hoy no se nos dio Pero que no vamos a bajar los brazos Así que sabemos que estamos de primero Falta de dos fechas Y los demás también tienen que ganar Porque no es que ya les diste los puntos Y ya Así no jugó el técnico universitario Así no jugó Kumbaya Así no jugó Y les juegan a los demás también Y hoy no jugó mucho Runa O sea que no hay partido fácil Y nosotros estamos en el promedio de campeón Modulmente El anterior campeón hizo 30 puntos Y nosotros todavía tenemos 6 puntos en disputa por delante Lleguemos a 27 Y al encharle digo que Que podemos Que si podemos Que Esta semana Tenemos que unirnos más que nunca Y Y seguir generando este fútbol Que es el amor Porque Vamos a dar mucho Y Y No No ¡Aucas! ¡Aucas! ¡Cara y Corazón! ¡Aucas! 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 ¡Cara y Corazón! ¡Aucas! ¡Cara y Corazón! ¡Aucas! ¡Aucas! ¡Cara y Corazón! 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 ¡Aucas! ¡Aucas! ¡Cara y Corazón! ¡Aucas! 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 ¡Gol del ídolo del pueblo! ¡Gol del papá! Hola, mi nombre es Genitios Vengo del sector de Guayabamba Contenta, nerviosa Yo tengo palabras de llorar de la emoción como en cada partida Tengo que ver a mis jugadores y por fin se me está cumpliendo el sueño Siempre ha sido mi sueño de tenerlos muy cerca a mis jugadores Siempre he querido un momento como este Llegué a mi trabajo y mis compañeros me dijeron que estás en en Ficton que están compartiendo y no sabía por qué ni cómo me dijeron yo fui al estadio y le dije que sí y cuando vi pues en realidad era yo que lloraba de alegría y de emoción a ver a Carlos Cuerito diciendo nuestro voz que estábamos sufriendo como siempre pero siempre ahí en la lucha todos nuestros hijos se pondrán a llorar otra vez en primera van a ver a papá ¿eh? ¡Tú! 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 Domingo agarró mi caliceta Y voy camino al estadio Cantante y poniendo La fiesta para el ídolo Gracias a Ocas por darme la oportunidad De conocer a todos los jugadores Vengamos a alentar Necesitan nuestros jugadores Que estemos con ellos Por favor, vengamos a atentar Este año es nuestro Que vive Lau Cascarab ¡Giradema! ¡Giradema! Verte otra vez en primera Es lo que imagino Y que se quieran morir Los taxistas y las reinas de Quino Solo quiero verte jugar Todos los domingos Y cualquier tanto Ya vamos a alentar En donde juegue Te voy a luchar Todos nuestros hijos Se podrán llorar Otra vez en primera Va a la ver a papá ¡Giradema! 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 Hoy es un día muy especial para mí, para toda la hinchada del Aucas, un día muy especial, regresamos a la A. Bastante sufrido porque le hemos acompañado a intercantonal, interparroquial y entonces para nosotros ha sido sufrido. Muy emocionada y contenta de estar al lado de mi padre, que es un hincha de corazón, de cepa y hasta el final siempre. Mientras Dios me dé la alegría, la satisfacción de poder compensar en algo lo que nuestros progenitores han hecho por nosotros, en este caso mi padre y yo, feliz, emocionada. Este día, este día es único, este día es esto, señora Mónica Gurdón, sí, un sueño cumplido. Esto es un atuendo de un guerrero auca, sí, que el regreso, la ave fénix, regresamos, retornamos a la serie A, donde nunca debíamos haber bajado. Por eso viene con este atuendo, para demostrar que somos guerreros, somos Aucas, Aucas toda la vida, indio, indio, indio. Súper emocionado, contento, de que por fin, después de ocho años, se ha hecho justicia. Papá regresa a la serie A, de donde nunca debió bajar. ¡Y vamos adelante, vamos a Aucas! Bueno, mire, es una alegría bastante grande, ¿por qué? Porque es el equipo que siempre da alegrías, así como también nos da tristeza cuando el equipo pierde. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oh, it's terrific from that beat. Stop! Oh, brilliant, brilliant, brilliant. ¡Oh, sí! Hopper's dancing beat. Hopper's dancing beat. ¡Suscríbete al canal!